¿Qué es la poesía de la poesía? ¿Qué es la poesía de la poesía? ¿Qué es la poesía de la poesía de la poesía? Yo creo que tiene que ver mucho con las corrientes migratorias de los años 30 y 40. Hubo un gran auge del psicoanálisis acá en Latinoamérica, pegó muy fuerte en Argentina y tiene que ver también con la gran receptividad de los intelectuales, el mundo del arte, la poesía, la literatura, en los años 60 y 70 también. Pero fue muy fuerte que los intelectuales recibieron el psicoanálisis con sus brazos abiertos y creo que también antes de esa llegada migratoria había una traducción de Freud, no sé, años 20, o sea que ya Freud estaba traducido acá al español y estuve leyendo como que también había como ciertos intercambios epistolares intelectuales con Freud que en general no sé si Freud estaba muy al tanto de que la región estaba tan interesada en el psicoanálisis, eso también hay que destacarlo, ¿no? Pero también hay algo que quiero como decirlo, como hacía como ponerle 20 y pico de años que yo vivía con una extranjera que era suiza, vivíamos en un lugar en San Telmo y ella me preguntaba, me decía, ¿a dónde vas? Iba martes y jueves, o sea, religiosamente a las 6 de la tarde y yo le digo al psicólogo, me dice, ¿qué es eso? Le digo, no, voy al psicólogo, martes y jueves y le llamaba muchísimo la atención, era como, decía, no, no, pero ¿a qué vas al psicólogo? Yo estoy hablando de hace 25 años con él, y eso, yo me quedaba pensando, digo, ¿por qué me pregunta tanto eso? Así que bueno, creo que el psicoanálisis sigue formando parte hasta el día de hoy, está como mucho, mucho más abierto a nuevas terapias, hay nuevas terapias, obviamente, pero sigue como pegando fuerte todavía, es como que hay algo en la cultura popular, o sea, hay algo del lenguaje del psicoanálisis, que en general no sé si la gente sabe, pero que utiliza un montón. Venía de analizarme con una psicóloga súper, súper freudiana de Iván, en Villafroy, también, ubicada en Villafroy, y de repente tengo mi primera entrevista con esta psicóloga que lo primero que me dice, bueno, entro al consultorio y me dice, veo el consultorio y no había diván, solamente había como unas especies de almohadones, también había unos arneses de yoga, pone música y me dice bailá, música de Didcan Dance. Obviamente yo la miré, me costaba muchísimo, pero muchísimo ponerme a bailar, me parecía extraño, me daba vergüenza que ella me mirara y que yo encima tenga que bailar. Lo más extraño de todo era que empecé a bailar y en un momento ella me dijo, no sé si te estás dando cuenta que estás bailando en el mismo lugar, o sea, nunca te moviste de tu espacio. A mí me, un poco me generó como algo, me quedé pensando en eso, ¿no? Bailar en el mismo lugar. Y lo más extraño de todo esto es que, bueno, sigue siendo mi psicóloga, van a ser 21 años de psicoanálisis con ella, y que todavía tengo un montón de cosas para hablar y resolver.